Buenos días. Buenos días. Una vez lo conversé con él, me dijo, disfruta la vida porque la vida es corta. Me quedo corto con palabras con respecto a lo que era el comandante René Gorrayal. Y yo encontré en René también un valor tremendamente importante que es el valor de la lealtad. Estoy tan dolido, ayer cuando me avisaron no lo creía. No lo creía, no lo creía, no lo creía. ¿Por qué no lo creía? Porque el 24 René fue a hacer una charla de Reñaca. Entonces no me parecía coherente la fecha, decía, ¿cómo en un mes se va a morir? Jorge Devia, amigo y también instructor de pelotón de TVN, no es el único. Este domingo la familia ni sus cercanos y amigos se resignaban a la idea de la partida definitiva del ex buzo táctico. Menos cuando el ex comandante había dado una férrea lucha contra dos cánceres agresivos. Fue una noticia que nos chocó a todos. Él era una persona muy luchadora y yo creo que lo más importante que nos deja a todos era la forma, la fuerza, lo guerrero que era él de enfrentar la vida. René O'Ryan, el que está con un cáncer, dice la dramática batalla del comandante O'Ryan. Tras una larga batalla contra el cáncer, el ex instructor del reality falleció este sábado. Fue en 2016 cuando O'Ryan fue diagnosticado con cáncer. Ya en 2017 su batalla era sin medicina tradicional. René O'Ryan se dedicó hasta la semana pasada a dar charlas motivacionales. Su energía era incansable. René O'Ryan es y fue un hombre muy trabajador, muy creativo, muy talentoso, muy luchador siguiendo al dramaturgo citado por Silvio. Era uno de los imprescindibles. Siempre estuvo ahí a pesar de cuando estuvo enfermo y sano también, de dar una mano a todas las personas que estaban enfermas, a sus amigos, siempre estuvo ahí. Excelente amigo, así que un besito. René O'Ryan Salazar, el instructor, este lunes en esta misma capilla tendrá un responso de despedida. Luego a las 2 de la tarde una liturgia para emprender rumbo al Parque del Recuerdo. Su funeral será privado junto solo a su familia directa y amigos cercanos. para mí. Dios. Amén. 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 Gracias.